¡Ahhh! ¡Bueh! ¡Bueh! ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que me da coraje? Que recién llegas, recién llegas, tenías... Voy a hablar, voy a hablar por ti, voy a hablar. Por favor. Yo estoy cansado de tratar de hablar con la jefa, por acá voy a llamar. Yo tengo el teléfono personal de ella. Por favor. Sí, por otros motivos, pero yo lo tengo. No te voy a aplicar ahorita los motivos. Permiso. Efa, Efa, ¿cómo está? Sí, oiga... ¡Ah! Ah, que Artura era su favorito. ¡Ah! Entonces se está ahí quitando de Jorge. ¡Ah! Porque es que estaba, se ilusionó con la historia de amor. Razon. Claro, por lo de Lady, pero es que no, esto es un juego, no le puede hacer eso a Jorge. No, 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 no. Yo, y... Hay una forma de volver, que te tapar esa huella y él escoja la otra. No. No te pudo. No te pudo.